Al doctor Manuel Antonio Tejada y Florentino Más allá del hueco de la sepultura fría, cuantelaraña que respetara el tiempo se va conformando el recuerdo de los grandes hombres hasta hacernos sentirlos cuan pasados días, cosas de la vida pasajes sencillos del ser y la emoción dulces momentos cargados de sublime fuego tic-tac perdurable del hombre y la acción Debemos mantener tu ejemplo, debemos ligarnos a tu destino Oh gran maestro, Manuel Antonio Tejada Florentino Y sucedió que un día, limpia botas, fuiste y evanista corrió tu ansia a posar sus manos en el musical atril para del acorde al ser médico veloz en tu desvelo, cardiólogo, quererte llegar al fin Y sucedió que un día quisiste socorrer a tu patria pisoteada luchaste y fuiste, oh abanderado de esperanzas y emociones oh controlador de corazón, de ritmos y tensiones Una ofrenda a la patria que silente te ha vuelto una canción De corazones Debemos mantener tu ejemplo, debemos ligarnos a tu destino Oh gran maestro, Manuel Antonio Tejada Florentino Doctor Guaroa Ubiñas Renvil, República Dominicana 1976 Homenaje